y estamos llevando a cabo año tras año esta campaña que se inició con la idea de comprar un metro de polar para poder hacer las mantitas. Esa era la idea, un metro de polar para mantitas del hospital. Esto se fue sumando y como hay tantas personas generosas con un corazón muy generoso. No solo nos empezaron a donar mantitas, sino también mantitas tejidas, ropitas, pañales y año a año ha ido creciendo y bueno, siempre nos hemos manejado. Nosotros controlamos la meta de guía, o sea, todo lo que nos donan, unas cosen, otras tejen, otras lavan, ponen en condiciones y se lo entregamos al voluntariado del movimiento que son mamás grandes, que hace muchos años trabajan en el hospital sirviendo a los enfermos, acompañando con una oración, con una compañía, con una oración a la Virgen y especialmente en el servicio de neonatología. Pero bueno, con la pandemia este servicio se cortó porque son mamás grandes que no pueden ir. Entonces se lo entregamos ahora a una kinesióloga que es sobrina de una de las mamás que trabaja en el hospital en el servicio de neonatología. Graciela, explíqueme un poquito. Esto no consiste en aportar dinero, sino en comprar tela, hacerla llegar a ustedes para la confección de mantitas. Exacto. Lo ideal es que nos llegue la tela o la mantita ya cocida, tejida, o que hay muchas personas que no pueden ir a comprar, gente grande, que nos donan el dinero y nosotros vamos, compramos las telas y hacemos las mantitas. Ah, o sea que también se puede donar dinero, no solamente telas. Sí, 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 tal cual. Con toda la confianza, las mamás que no nos conocen nos donan el dinero porque, bueno, así lo desean y nosotros vamos, compramos las telas y hacemos las mantitas. Graciela, desde que comenzó esta campaña que me dice ya hace un par de años, ¿cuántos chicos, cuántos bebés abrigaron? Ay, no sé, pero es tan, tan, es la alegría, la alma, la vida, el corazón, saber de que muchos bebés salen con una mantita, con un abrigo, porque llegan sin nada, sin nada, mamás muy jovencitas nos cuentan, nosotros no vamos al hospital, por supuesto, nos cuentan, mamás muy solitas, muy jovencitas que no tienen nada y se van con su mantita, con su abrigo. Y esto no es en época de invierno, esto comienza año a año en marzo y termina en octubre más o menos, porque el frío es largo para un bebé que no tenga nada, o sea que esto es una campaña que se extiende en el año durante muchos meses. ¿Cuántas son las mamás o las que integran justamente esta, es una asociación para hacer esta campaña? Porque no es tarea fácil, no es de una o dos mamás, sino que deben haber muchísima justamente gente participando en esta campaña. Sí, bueno, somos muchas mamás del movimiento, del movimiento de Schoenstatt, que nos comprometemos a esta tarea. Ponemos en el flyer, que es lo que les llega a todo el mundo por las redes sociales, tres contactos, que son Fabiana, María Inés y yo, para que nosotros seamos el vínculo, el intermediario para poder conectarnos. Nosotros recibimos las donaciones, si las mamás, las personas no pueden traerlo, nosotros vamos a los domicilios y los buscamos, es también parte de nuestra tarea, es parte de nuestro servicio. En la medida que podamos, nosotros vamos y buscamos a los domicilios donde sean. Y bueno, hay muchas mamás, las que pueden tejer, tejen, las que pueden coser, cosen, las que pueden lavar la ropita, la lavan. No podría decir un número, pero hay muchas voluntades. Graciela, sin duda es una campaña que ya lleva varios años, que está justamente apoyando a aquellas mamás jovencitas de bajos recursos. ¿Han pensado también en alguna oportunidad, no solamente hacer entrega de mantitas, sino de pañales? ¿Se ha pensado o hay alguien que hace otra campaña justamente para colaborar con estos chicos que fundamentalmente llegan de los departamentos? Sí. Como le digo, se han sumado pañales también, que también estamos viendo por ahí con el dinero que nos llega, poder comprar pañales. Esa es una opción también porque son tan caros que, bueno, les viene muy bien. Y sí, tal cual, llegan de todos lados, de todos los departamentos alejados llegan al hospital, así que se van con su ropita, sus malditas. Lo ideal sería poder entregarle a cada mamá un paquetito de pañales, pero bueno, eso lo vamos viendo de acuerdo a lo que nos van donando y al dinero que vamos recibiendo también hemos comprado pañales. Graciela, ya como para ir finalizando, ¿existe un lugar físico o únicamente se puede colaborar a través de teléfono que ustedes tienen? Sí, a través de nuestros contactos, porque nosotros no tenemos una sede. El movimiento es un movimiento mariano de la Virgen de Schoenstatt. Nosotros estamos construyendo nuestro futuro, nuestro santuario. Tenemos nuestro lugar donde nos reunimos, donde rezamos a la Virgen, donde ayudamos a muchas personas también de los barrios vecinos. Para ubicarlos está en Alto de Sierra. Después del Club Amancay, doblando a la derecha, hay un predio a 400 metros y nosotros ahí nos reunimos. Estamos al lado de la Villa San Judas Tadeo, de otros módulos habitacionales. Y van ahí al movimiento a recibir bautismos. Estamos preparando para catequesis. Bueno, la verdad que estamos haciendo un trabajo evangelizador y apostólico en esa zona y en otras zonas también. Y si Dios quiere, algún día construiremos nuestro santuario. Sí, evidentemente el trabajo de ustedes es importante y sin duda no termina ahí, justamente en la confección de manta. Me comentaba justamente recién ahí que catequesis, bueno, y con la colaboración a los que más lo necesitan. Sí, es permanente nuestro trabajo y nuestra mirada al que más necesita es permanente. Nosotros concebimos la idea de un santuario con mucho amor y solidaridad y caridad al que más lo necesita. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Graciela por atendernos, contarnos un poquito de la historia de esta campaña que ya lleva varios años en la provincia de San Juan y que no tiene que otro objetivo que ayudar y colaborar y abrigar a un recién nacido en el Hospital Raus. Bueno, muchas gracias y los invitamos para cuando quieran visitarnos en nuestro lugar de encuentro y oración. Ahora están suspendidas las misas, pero estamos teniendo misas todos los domingos a las 11 de la mañana y bueno, ahí recibimos a todos los que quieran acompañarnos en la oración. A nuestra madre, reina y victoriosa tres veces admirable de Schoenstall, que es la que nos enseña a dar amor. Bueno, muchísimas gracias Graciela, seguramente en algún momento vamos a poder llegar para allá.